bueno amigos esta es la nueva mazda cx 90 modelo 2024 es una plataforma nueva se llama large tiene tracción trasera la plataforma la camioneta tiene tracción integral y como pueden ver aquí tiene un motor de seis cilindros en línea por eso el cofre es tan largo aquí en el frente el punto distintivo son estas luces de led que invaden el área de la parrilla vemos ahí sus sensores delanteros miren el largo del cofre me gusta rines me gusta la forma de la calavera este color está precioso créanme que en vivo se ve mucho mejor de lo que estamos viendo ahorita tiene sus detalles interesantes por ejemplo aquí ves el nombre mazda en este metal y miren el interior si así te sientes en un producto de lujo completamente cx 90 ahí en el tablero esta parte esta tela esto es un detalle japonés no absolutamente como de artesanía tradicional japonesa la pantalla es distinta aquí vemos también los relojes de instrumentos el volante esta madera escuchen aquí tiene su par de portavasos cargador inalámbrico modo my drive la caja es automática de 8 velocidades y desde aquí puedes controlar la pantalla volumen etcétera esto se abre en dos partes como en los vehículos premium ahí adentro tienes dos puertos usb-c y aquí está el techo panorámico que te permite disfrutar esta preciosidad de cielo de california déjenme mostrarles el espacio trasero que es bastante bueno y es fácil acceder atrás aquí es estos asientos son más para niños realmente son bajitos y no hay mucho espacio para rodillas es una camioneta para 46 puede transportar hasta ocho personas pero ahí van a ir dos y de preferencia que no sean muy altos esto se puede ajustar y una vez que está ajustado aquí te sentas vas a tener puerto se ve control de aire salida de aire disfrutar este tablero y esta área acristalada me gusta también el forro de las puertas esta madera en color claro hizo fix para las sillas par de portavasos en fin es un lugar muy agradable en donde estaré va a llegar a méxico en junio no tengo precio todavía motor seis cilindros en línea como les dije 340 caballos con caja automática de 8 velocidades la atracción es integral muchas gracias por vernos y nos vemos aquí en el siguiente vídeo adiós